Bueno, bueno, chavales, bienvenidos a mi canal, soy el Dani y hoy estamos en un nuevo vídeo y os dije que iba a traer gente super top y aquí la tenéis, tenemos a Marta Roldán, campeona de Extremadura de fisio-culturismo, un aplauso Marta y bienvenida. Hola, muchas gracias. Y Dani, pero ¿cómo me traes al canal a una fisio-culturista si tú te dedicas a los artistas y al mundo del arte? Pero es que, como os he explicado alguna vez, chavales, para mí el arte engloba muchísimas cosas y, de mi modo, que hemos traído, para que os hagáis una idea, a gente que hace cosplay, que de alguna manera hace arte con su vestimenta, pues Marta hace arte con su cuerpo. Y ahora, para que lo entendáis mejor, ella nos va a explicar cosas de su mundo y el que le motiva y, aparte de que ya lo estáis viendo, que es un bellezón de tía, pero que lo más importante aún no es solo lo que veis, ahora es lo que vamos a intentar explicar, que es lo que no veis. Es todo lo que ella tiene interiormente y para que veáis la persona tan bonita que es, que hemos estado charlando antes un poquito y, vamos, yo ya me tiene enamoración. Y ya sabéis que el físico me gusta como bien amante del arte, pero sobre todo lo que me encanta es el interior de las personas. Así que, Marta, en primer lugar, muchísimas gracias por aceptar mi invitación a esta entrevista y espero que te lo pases genial. Bienvenida, Marta. ¿Qué tal estás? Bien, bien. Aquí hoy de lunes. Coméntanos un poco en qué consiste eso del fisiculturismo. A ver, el fisiculturismo yo lo divido en tres partes. Lo divido en la parte psíquica, en la emocional y en la física. Tú, para conseguir un fin, te tienes que, primero, mentalizar psíquicamente. Tú, si no manejas la cabeza, olvídate de que puedas conseguir algo en el mundillo este, como así podemos decir. Es como el que empieza la dieta, pero está dudando de si lo va a conseguir o no. Tú mentalízate de que sí, de que hay que hacerlo y entonces, pues, al final acabas teniendo un objetivo y un fin. Da igual, a corto o a largo plazo. Siempre mejor a largo plazo que a corto plazo. Por el tema de que el cuerpo, pues, también sufre, se estresa y luego al final, pues, viene la ansiedad, vienen los rebotes, etc. Eso es una parte. Luego, las emociones. Las emociones, yo he tenido tres competiciones bastante duras. La segunda fue la mejor, pero la primera y la tercera, la verdad, que fueron muy dudas. Y tienes que saber controlar muchísimo y canalizar las emociones para que no te afecten luego a la hora del trabajo. Y luego, el nivel físico, pues, tú tienes que buscar un fin, que es como yo te he comentado antes, de que al final tú eres el físico-culturista, es el escultor de su propio cuerpo. Entonces, tú tienes que buscar la imagen que tú quieres y luego trabajar para construirlo. Entonces, claro, siempre es bueno, porque al final tú el cuerpo lo llevas al límite, siempre es bueno tener a una persona que sea de confianza y que sepa que va a estar ahí para lo bueno y para lo malo. Yo tengo esa suerte de que mi preparador, pues, aparte es mi amigo y pues me sabe llevar muy bien porque al final la cabeza te juega muy malas pasadas y a lo mejor estás perfecto, pero tú ya te estás buscando defectos en algún lado porque es que al final eso es incontrolable. Entonces, tienes que tener mueblado tanto la cabeza como lo que son las emociones, como luego a la hora de estar satisfecho con el físico que tienes. A mí me gusta dejar claro y además me llena de orgullo y satisfacción, como dice el mafioso, que eres una deportista y como deportista lo has elegido libremente, obviamente, y que de alguna manera te realizas como persona a través del deporte, ¿no es así? Entonces, eso supone que no solo ya estamos hablando de un hobby, estamos hablando ya de ir más allá y de transformar en tu modo de vida, porque ¿cuántas horas le dedicas a lo que es el fisiculturismo? De diario, una hora, no suele pasar más de una hora, aunque parezca mentira, no, una hora, lo que pasa es que no es lo mismo hacer un entrenamiento de una hora, pam, 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 que hacer cinco minutos, paro, hablo con aquel, otros diez, quince minutos y hay gente que dice, es que yo me tiro tres horas en el gimnasio, sí, pero de esas tres horas, ¿cuánto tiempo trabaja? Entonces yo entreno una hora, pero es que esa hora, bueno, a veces incluso cincuenta minutos o cuarenta y cinco, o sea, que en menos de una hora tú entrenas, pero es verdad que luego cuando se aproximan las competiciones, sí tienes que añadir lo que es el cardio, yo por ejemplo, hacía cardio por la mañana, el entreno y el cardio por la noche, el cardio échale unos cincuenta minutos, una hora, entonces claro, ya sí, cuando te vas aproximando las tres horitas al día, sí, sí las puedes echar perfectamente. Claro, y a eso sumale lo que hemos hablado antes, de un trabajo psicológico y también de todo el tema de nutrición y salud y bienestar, ¿no? Sí, y al final la comida, yo siempre lo voy a decir, si tú, si ahora mismo hay algo en el mundo que no hace como que se pueda elaborar comida, el ser humano, por lo primero que va a discutir siempre va a ser por la comida, pero es porque es supervivencia, entonces si tú llevas el cuerpo humano al límite, lo vas bajando, lo vas bajando, ya entra en modo reserva y sigue necesitando más calorías de las que tú estás consumiendo mientras que comes, o sea, tú te vuelves irritable, o sea, hay a veces que es verdad que metes alguna contestación, el sueño se altera, ¿sabes? Porque tú necesitas lo que es la nutrición, pero claro, psicológicamente no te estás pidiendo lo que tú estés necesitando, te estás pidiendo, o sea, a ti borrarte, porque es como que tú necesitas esto, le estás metiendo esto para que, por ejemplo, el cuerpo, como yo digo, se pegue, lo que es la piel cuando se pega el músculo, entonces claro, tú cambias, tu carácter cambia, tu forma de ser también cambia y al final lo único que quieres es como evadirte, pero eso es, o sea, yo eso lo denomino como la ansiedad, pero claro, si tú eso lo controlas, tú estás bien, es verdad que tienes más o menos, pero bueno, te sabes equilibrar, ¿sabes? Y eso, claro, eso al principio, pues es que no lo puedes controlar, porque son sensaciones que no conoces, yo por ejemplo, con el fisicoculturismo, ¿verdad? Que he aprendido muchísimo, tanto de la vida como sobre mí misma, y creo que más bien he ido hasta creciendo como persona, yo era súper impaciente, era súper nerviosa, yo ya me he dado cuenta de que hay que ir haciendo las cosas poco a poco para querer llegar a algo, o sea, todo de golpe es imposible, porque es que al final acabas mal, que es lo que me pasó, por ejemplo, en la primera competición, que la hice en dos meses y medio, desde cero, desde cero, y luego las otras he tardado, pues entre unos diez meses, un año y pico, como fue en la última, y eso se nota. La última vez que yo hablé con un deportista, entre comillas, de élite, que chavales, ahí os dejo un anuncio, intentaré traer deportistas de élite al canal, que también es algo muy interesante y que nos va a molar a todos muchos, bueno, ya estáis viendo a Marta, que es la primera de muchas, me contaban que una cosa muy importante en la vida de un deportista es escuchar a su propio cuerpo, saber escuchar al propio cuerpo, o sea, el cuerpo, aunque parezca una cosa un poco absurda o ridícula, como de alguna manera tiene personalidad propia, porque no nos olvidemos que el cerebro es, como por así decirlo, la parte inteligente de la persona y el cuerpo es la parte motora, es la que nos va a facilitar el día a día, el hacer cualquier tipo de movimiento, desde el comer, el correr, el dormir, o sea, seríamos imposibles hacer todas esas cosas si no tuviéramos un cuerpo, obviamente, y prueba de ello es que la gente que tiene problemas por cualquier causa en su aparato motor, pues tiene más difícil realizar estas funciones que hemos comentado. Tú, cómo es, a ver, puede parecer una pregunta absurda, pero creo que la vas a entender, ¿cómo es tu relación con tu cuerpo? A día de hoy es súper buena, a día de hoy es súper buena, al principio pues no, porque yo es verdad, mira, una de las cosas, por ejemplo, que he aprendido, yo siempre he buscado una perfección del cuerpo, a mí, yo siempre he hecho deporte, siempre me ha gustado muchísimo el deporte, y siempre he buscado tener como una perfección del cuerpo que es la que tú te imaginas, y yo me he dado cuenta que si tú persigues una perfección, nunca la vas a conseguir, nunca vas a ser feliz, tú tienes que ser feliz con lo que tú tienes y con lo que vas consiguiendo, que quieres mejorarlo, lo mejora, trabaja para mejorarlo, pero tú nunca puedes buscar una perfección, porque encima es que cada cuerpo es distinto, yo veo a lo mejor un cuerpo, por ejemplo, como el de Cassandra Martin, que es una de las atletas estadounidenses, que para mí me encanta, a todo el mundo no le gusta, entonces claro, para mí mi perfección es esa, pero para ti no, entonces claro, yo busco estar así, sí, pero es que para estar así yo no tengo el estilo de vida suyo, yo no tengo la misma alimentación que ella, ya no tengo el mismo trabajo que ella, o sea, buscar una perfección corporal es lo peor que puedes pensar, vamos, es que yo lo buscaba, y de hecho con lo que tú has dicho, que lo relaciono con ello, de que hay que escuchar al cuerpo porque habla, el cuerpo habla, yo por ejemplo en la primera competición, un par de semanas antes, a mí se me rompían las fibras del cuerpo, o sea, se me rompían en la espalda, en las piernas, o sea, si yo estaba a lo mejor sentada, me metían estallidos las piernas, y tenía un moratón, pues de unos milímetros, pero me salían, entonces claro, yo pensaba, digo, ¿será sobre entrenamiento o cualquier cosa? Que no, que no, que a ti te estaba diciendo ya el cuerpo que tú ya estabas llegando a un límite, entonces claro, ¿qué pasó cuando yo competí? Yo aún así seguí, seguí, no escuché al cuerpo, ¿qué pasó? Que conforme terminé la competición, justamente al día siguiente, no era capaz de comer ningún alimento sólido, así estuve durante casi dos meses, tuve que tener suero, no pude ir a la siguiente competición porque me clasifiqué para un nacional y no pude por motivos de salud, entonces claro, no me ha vuelto a ocurrir. Yo en la segunda, por ejemplo, te lo cuento así en modo de resumen, ¿sabes? Para que se vea como la evolución de cada uno. En el segundo año cuando competí, pues me pasó algo similar, entonces ¿qué pasó? Que con el preparador paramos, no fui 100% como yo quería haber ido, pero yo iba muy contenta con el resultado que yo llevaba porque no se asemejaba ni siquiera con el del primer año y lo que quería era mejorar lo del primer año. ¿Qué pasó? Que fue mi mejor competición, la única competición que no he hecho podio, quedé cuarta y para mí la mejor de todas. O sea, me lo pasé, es que como me lo pasé, me comí luego una parrillada después de la competición que tú no sabes cómo me siento de bien. De verdad, o sea, la persona más delgadita me comí una parrillada, me comí dos o tres postres, no me acuerdo, pero al día siguiente estaba estupenda. Y yo me encontraba bien y estaba súper motivada para volver a empezar otra competición, que fue lo que hice en la tercera. En la tercera hubo un momento, porque tuve una situación familiar un poco complicada en casa, y entonces pues llegó un punto, pues eso es que tuve insomnio y tal. Entonces, claro, digo, mira, le dije a mi amigo, el preparador, le digo, mira, me está pasando esto otra vez, estoy comiendo y estoy bajando muchísimo de peso, porque yo soy muy nerviosa, me cuesta muchísimo ganar peso. Entonces, a lo mejor en un mes pierdo cinco kilos, pero para volverlos a ganar, pues tienen que pasar tres o cuatro meses. Y volvimos a lo mismo que pasó, que le metimos al cuerpo comida, le volvimos ahí quitando poquito a poco para que no se estresase y otra vez fui evolucionando y quedé mejor que en las otras tres competiciones que tuve y al final, ¿qué pasó? Que gané, o sea, pero no porque ya, aunque ya hubiese ido y no hubiese ganado, yo ya había ganado ese día. O sea, fui como a lucir, me dije, es que así quiero, así quería salir. Y a lo mejor si no lo hubiera escuchado y hubiese seguido, pues a lo mejor igualmente no hubiera ni salido. Las personas que nos estén viendo, yo creo que se están preguntando una de las preguntas del millón. ¿Por qué te dedicas al fisicoturismo? Pues porque, a ver, yo creo que por ambición. A ver, ¿cómo me explico yo aquí? Yo, a mí el deporte me encanta. Yo necesitaba una actividad cuando yo tenía los 14 años porque, lo que te he dicho, yo soy muy nerviosa. Entonces, no puedo estar nunca quieta. Tú ves que yo gesticulo, a lo mejor estoy aquí moviéndome o lo que sea, pero ¿por qué es que no puedo estar quieta? No tengo hiperactividad ni nada, pero no puedo estar quieta. Entonces, pues dije, voy a hacer deporte y tal. Empecé con las carreras y llegó un punto que me obsesioné mucho, que es lo que te he comentado, de la parte psíquica, que hay que saber controlar, y me hice un ejince de tobillo. Volví otra vez a las carreras, me planteé hacer carreras de maratón y eso. Tuve un ejince de rodillas y dije, bueno, pues nada, voy a fortalecerme un poco. Empecé a entrar, porque claro, el fisicoculturismo en la chica está dándose más auge ahora, pero antes, estoy hablando de hace 10 años, o sea, una chica haciendo pesas en un gimnasio, ¿cuántas veía? Si a día de hoy es en Extremadura y competimos cuatro personas o cinco personas, o sea, es que es más en un pueblo. Yo, por ejemplo, soy de un pueblo y yo cuando empecé a hacer pesas en el gimnasio, era de las poquitas que había y enseguida decían, se te van a poner los brazos de camionero, que si no sé qué, no sé cuándo. Bueno, una burrada, lo que pasa, que a mí me gustaba y yo hice oídos sordos. Sin embargo, hay gente que, verdad, que sí le ha afectado por ser chica y de estar en un gimnasio y encima ya si coges más peso que un chico, ya olvídate, que yo a mí me ha pasado de ponerme más placas en ciertos ejercicios porque les molestaba como que yo cogiera el mismo peso que ellos y como, a ver si puedes con esto, a ver si puedes con esto y encima poder, pues todavía más seguridad es para mí y al final, pues toma para ti, ¿sabes? Y entonces, pues eso, abrieron aquí uno de los gimnasios, estuve probando con bodypan y spinning, pero no me llenaba, o sea, había algo que no, que no. Y luego abrieron un gimnasio de musculación y fue cuando yo empecé a ir, que esto hace pues 7, 8 años más o menos. Y claro, eso me gustó y yo vi que lo podía compaginar también con un poquito de cardio y tal, empecé como a buscar ejercicios por internet, empecé a ver chicas que hacían musculación y yo dije, digo, madre mía, yo quiero esto, ¿sabes? Quiero esto. Y poco a poco, poco a poco, cuando ya llegó un punto que dije, me quiero poner a prueba, por ver a ver qué pasa. Y fue como me fui metiendo en las competiciones. Te voy a preguntar por dos primeras veces. La primera vez que entraste en un gimnasio y la primera vez que te apuntaste a una competición. Vale, pues la primera vez que entré en un gimnasio, estaba muy nerviosa, yo no sé, parecía que iba a la primera cita, te lo digo de verdad. Estaba muy nerviosa porque yo entré, claro, yo escuchaba gritos, te lo prometo, escuchaba gritos, escuchaba guau, guau. Y yo digo, ¿pero qué está pasando aquí? O sea, no, yo esto no es lo que he visto. ¿Qué hacen? Y entré, hablé con el entrenador y yo vi al entrenador porque era una persona normal. Estaba fuerte, pero que era una persona normal. Y le dije, digo, no, que quiero empezar tal y eso. Y me dijo que al día siguiente que estuviese ahí, que él me explicaba las cosas y tal. Y eso fue la primera vez. Y luego, la primera vez que competí, pues estaba como en una nube, no pude disfrutar 100% porque no me encontraba bien. Pero es verdad que en el momento que salí, pues digamos que yo creo que fue la primera vez que supe vivir lo que era el momento. O sea, se me olvidó como todo lo demás y fue, voy a disfrutar. Y pues a raíz de ahí también es verdad que pienso más en que hay que disfrutar el ahora, que lo que venga después o lo que venga antes son preocupaciones totalmente aparte. El ahora es lo que importa. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis en la entrevista porque la gente que es asido a mi canal ya sabe que me gusta tener ciertas dinámicas con la invitada, como es el caso de Marta. Y la gente que venga por primera vez, pues así lo descubre. La primera dinámica la desvelaremos al final de la entrevista y es que Marta nos va a recomendar a dos personas con cierto talento que se pueden dedicar a su misma disciplina artística o no. Eso va a depender de su criterio, con las únicas condiciones de que sean personas talentosas y que sean buena gente, como ya lo estáis viendo, que es el caso de Marta. La segunda dinámica la vamos a hacer ahora, que es el juego de las cinco frases. Un juego muy rápido en el cual yo le voy a lanzar cinco frases a Marta y Marta las va a contestar con, entre comillas, lo primero que se le venga por la cabeza. Pero es sobre ella, así que lo va a hacer estupendamente bien. ¿Estás preparada, Marta? Venga, a ver qué sale. Primera frase. ¿Cuerpo o mente? Mente. ¿Para mí entrenar es? Oh. ¿Para mí competir es? Ay, no sé qué decirte a eso. Libertad. ¿Lo que más me hace feliz ahora es? Y perro. ¿Y lo que más deseo en este momento es? Comer. Pues nada, hasta aquí el juego de las cinco frases. Un gran aplauso porque lo has hecho estupendamente bien. Y, bueno, no sé si quieres desarrollar alguna respuesta más o qué te ha parecido. Comer, pero a ver, comer no porque tenga hambre. Es que no sé por qué hoy me apetece chocolate. Ya está. No simplemente eso. ¿Qué opinas precisamente al hilo de tu última contestación? De que para estar en forma no hay que comer. De esas, entre comillas, ideas preconcebidas. Sí, que eso es el mayor error del mundo. Lo peor que puedes hacer. Yo, por ejemplo, cuando he estado compitiendo, comía ocho veces al día y estaba así. Ahora como seis, ¿vale? En plan lo normal. Las personas, por ejemplo, que hacen una o dos comidas o que hacen los ayunos estos de no sé cuántas horas. O sea, eso es un machaque para el cuerpo horrible. Porque más bien, sí, que tú lo haces y pierdes a lo mejor tres kilos en una semana, ¿vale? Pero es que luego cuando lo dejes vas a coger 20. No vas a perder tres o seis. Vas a coger 20. Porque al final es lo que se llama el efecto rebote. Y es lo que yo he dicho muchas veces, que es que hay que hacer las cosas despacio. Que hay que tener paciencia. La gente quiere todo ya. Ya, ya de ya. Y todo ya, ya de ya no puede ser. Porque es que al final es problema de salud. Luego vienen también enfermedades como la bulimia, la anoresia nerviosa. Porque claro, tú te has hecho de una manera no real, digamos, porque has estado sin comer. El cuerpo necesita comer. Entonces luego difieren muchas veces de la realidad. ¿Has tenido, o sea, conoces casos de personas que han tenido estos problemas? A ver, yo no he tenido en 100% el problema ese. Pero, por ejemplo, yo cuando terminé la primera competición, es que fue para mí la peor, la más dura, la verdad. O sea, yo, por ejemplo, a mí no me explicaron que después lo que me iba a pasar en mi cuerpo después de haberle metido semejante estrés al cuerpo. Entonces, claro, por eso siempre matizo de que el preparador tiene que ser persona de confianza y que te sepa explicar las cosas. Que sepa que vaya a estar ahí no por interés. Porque yo al final creo que las personas que me llevaron al primero fueron por interés más que nada lucrativo o de imagen. Y al final cuando terminas y tú estás mal de salud, pues se limpiaron las manos y ya está. Y a mí me dejaron pues colgar. Y yo la verdad que es que yo no sabía, claro, yo no sabía, yo intentaba comer y no era capaz. O sea, no era capaz. Y cuando ibas comiendo, o sea, yo creo que el único caso que, el segundo, perdón, que caso que conozco que después de una competición sigas adelantando porque no puedas comer. O sea, conozco yo el mío y el de otro amigo. Que fue por lo que más o menos me estuvo explicando que fue quien me orientó. Y gracias a él volví a coger otra vez como la, empecé a saber lo que era lo bonito de las competiciones. Y yo digo, ¿cómo va a ser esto así? O sea, es imposible que esto sea así. Entonces, claro, luego después tú de llevar el cuerpo al límite, digamos que yo imagínate que yo quemo 1.500 calorías al día. Por ponerte un ejemplo, que eso eran muchas más, pero bueno, 1.500. Y le estás dando al cuerpo 500 calorías. O sea, tu cuerpo para funcionar necesita 1.500. Y si le estás dando 500, durante mucho, mucho, mucho tiempo, al final el cuerpo, en cuanto le des comida, recuerda y lo que quieres comer, 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 para lo que es. Todas las reservas que te has quitado, volverlas a llenar y volver a funcionar. Entonces, claro, yo de pesar, yo mido 1.70 y yo salí compitiendo con 53 kilos y acabé en 49. Entonces, cuando fui cogiendo yo, que mi peso, como ahora mismo que peso unos 60, 61 kilos, y más o menos estoy bien, estoy en un peso normal. Y imagínate, de estar en 53, a pesar otra vez 60 y tanto. O sea, son casi 10 kilos más. La mente no sabe cómo responder, no sabe. Encima fue todo como de golpe. O sea, no es lo mismo tener 60 kilos, como tengo yo ahora, de masa muscular y de grasa buena, ¿sabes? Que tener un rebote. Porque son retenciones, son... No sé, es que no sé cómo explicarlo. Es que eso hay que vivirlo. Entonces, solo a la cabeza. Si tú estás solo, fatal. Esto te lo tienen que explicar primero. Pero yo, por ejemplo, luego después en las otras me ha pasado lo mismo. He bajado de peso. He competido por eso unos 55, 57, más o menos. Y luego yo peso mi peso normal. Y yo ya sabía que eso es un cuerpo que es irreal. O sea, yo, por ejemplo, los dos días antes de competir estoy sin agua. Para que se pegue la piel al músculo, ¿sabes? Se hace una descarga, una carga de carbohidratos. Entonces, esos son muchos matices dentro del mundillo que, claro, eso lo conocemos nosotros que lo vivimos, ¿sabes? Eso es más desconocido para los demás. Pero, claro... Y perdona mi ignorancia, pero ¿eso no es peligroso? No, no, no. Tú, eso no te preocupes, que no es peligroso. Tú imagínate que te quedas en tu casa sin agua un día y medio. Pues ya está, no pasa nada. Ya beberás al día siguiente. Eso no pasa nada. Bueno, bueno. Chavales, yo siempre digo que hay que beber siempre mucho agua, ¿eh? Que además va muy bien para el riñón y para eliminar toxinas. Pero bueno, que entendemos que son prácticas que solo se hacen en competición de élite, como es tu caso. Y que, sobre todo, como tú bien has dicho, con un asesoramiento como Dios manda. O sea, que tú tampoco te puedes ir... Para que pienses que no es tan peligroso. Yo, por ejemplo, el día antes no bebo agua, pero que los 3-4 días antes al día antes bebo 8 litros de agua. O sea, llevo agua de por sí ya de más. Un poco como los camellos, ¿no? Sí, más o menos. Para tener buenas reservas. Coméntanos un poco en qué consiste una competición de fisiculturismo. Porque lo mismo hemos estado hablando de este tema y la gente no tiene idea. ¿Cómo es posible que sea hasta mi caso? A ver, pues depende... La competición depende también de la categoría que tú elijas. Hay varias categorías, igual que en chicos que en chicas. Por ejemplo, la categoría más finita, que es la que voy yo, que es bikini. Ahí está también menfisis, que es lo mismo. Es como un chico que va en bañador. Y luego ya después, a partir de ahí, que son las más pequeñitas, van subiendo de categoría hasta que llega ya lo que es el culturismo. Está womanfisis, bodefines, etc. Entonces, claro, va de menos a más. Una competición consiste... La semana antes ya empieza ahí. La semana antes haces como una descarga de carbohidratos. Es decir, comer mucha proteína y mucha verdura. Y luego, los dos días antes haces la carga. Que es comer poca proteína, pero muchos carbohidratos. Me refiero al arroz, pan, galletas incluso, miel, nocilla, come a veces gente, hasta donuts. No sé. Sabes, todo lo que sea en carbohidratos. Eso lo que hace es que te hinches un poquito. Pero de forma natural. Yo te hablo de en plan solamente con temas de alimentación. Luego después juegas mucho con el agua. Dependiendo del cuerpo de cada persona, vas jugando mucho con el agua y con la sal. Y luego después, el día de la competición, tú te levantas por la mañana, vas a un pesaje. En plan, te miden, te pesan, te ven la categoría, ves si llevas todo en regla. En el caso de las chicas, es el bikini, las ollas, los zapatos. Y luego después del pesaje ya empiezas. O sea, te dejan como un ratito como para que puedas comer y tal. Y luego empiezan las categorías. Las categorías van como quieran ordenarlo los jueces. Luego hay unos jueces que son los que te puntúan en función a la categoría que tienes. Pues los defectos, las partes mejor que llevas, la compensación del cuerpo sobre todo. O sea, lo que buscan es una estética, o sea, una escultura. O sea, de las que estáis ahí, pues lo que más se asemeje a lo que ellos quieren. O lo que es dentro de la categoría. Y una vez que te puntúan, pues si ganas, te dan la medalla hasta oro, plata y bronce. Y ya está. Normalmente, por lo menos en la Federación Extremeña, casi todos nos dan alguna cosita. En plan, la verdad, a mí me gusta mucho la federación que tenemos en Extremadura. Y luego, ¿hay cuantías económicas o solo se quedan en el mérito? No, no, hay, a ver, sí, el primer premio son ciento... No, que no hace falta que digas las cantidades, que eso es el que le interese que lo busque. El segundo también, el tercero pues ya menos de cien. O sea, que por el tema económico no es la motivación, eso desde luego, ¿no? No, eso es y te gusta. Luego, en temas nacionales y en temas internacionales, supongo que sí habrá otra de eso. Yo es que me he quedado dos veces a las puertas de ir al nacional. Una por tema de salud y la segunda por cuando lo del COVID, que se cerró todo y no pude ir. Pero bueno, iré. Y que fue cuando ganaste el campeonato de Extremadura, ¿no? Sí. ¿Qué supone ganar un campeonato de esas magnitudes? Pues, a ver, yo es que mi sueño, la verdad, era representar Extremadura. Yo soy muy extremeña, ¿eh? A mí me encanta Extremadura, me encanta todo de Extremadura. Y mi sueño era representar Extremadura en un nacional. O sea, de parte de Extremadura, Marta Roldán, madre mía, por favor. O sea, ya solo con eso. O sea, el llegar, a mí me daba igual ganar, no ganar simplemente era como escuchar eso y como de ir yo representando a mi región. Y te gustaría que, porque ahora que parece ser que los Juegos Olímpicos, también un poco por, ¿cómo se dice esto? Resultar más atractivos, ¿no? Intentar llegar a otros públicos, porque sí que es verdad que algunas categorías pues han quedado como, son menos seguidas, son menos atractivas. Y lo hemos visto con la escalada o lo hemos visto con la cata, que tenemos dos pedazos de medallas España en karate y demás. De hecho, creo que al año que viene, si no me equivoco, van a introducir, bueno, cuando sean las próximas Olimpiadas, van a introducir el breakdance, que muy poca gente se hubiera imaginado en su día que el breakdance iba a ser deporte olímpico. ¿Te gustaría que el fisiculturismo algún día llegara también a los Juegos Olímpicos? Hombre, sería una pasada, sería una pasada. Es cuando hacen las competiciones europeas y, por ejemplo, ahora uno que han hecho en Rumanía, madre mía, o sea, ves bestialidades, o sea, ves personas, ves lo que no ves en la calle. O sea, sería como, no sé qué podría decirte, hasta como una exposición de museo, pues una cosa igual. O sea, ves obras maestras. Es que hay personas que tú las ves y es como, pero como eso. Yo he visto a un culturista, no me acuerdo ahora mismo el nombre, cómo se llamaba, si me veo lo siento, pero su brazo era mi pierna. De verdad, o sea, el muslo de mi pierna era su brazo. ¿Dónde ves eso? Imposible, eso es una pasada. Sería, o sea, increíble. Y luego a ti, en las demás personas, por así decirlo, ¿te sientes más atraída por personas que están más musculadas? ¿O eso te da un poco lo mismo y simplemente es porque a ti te gusta llevarlo tú, entre comillas? A ver, a mí me gusta que una persona se cuide y tal. O sea, a mí me da igual que tenga más músculo o que tenga menos músculo. Lo que sí creo que el deporte es salud. Y entonces creo que, no sé, a ver, es que no necesitas ser tal una persona súper musculada para llamar la atención o lo que sea. No sé, no sé cómo decirte. Yo creo que si una persona se cuida con eso, se emplea que haga deporte por su bienestar. Que al final es como, yo creo que la plenitud de bienestar consigo mismo es el deporte. Dieta o sin dieta, lo que sea, pero si tú haces deporte, créeme que eres más feliz. Claro, porque lo que quiero dejar claro es que el abanico, lo que consideramos bello puede ser de muchos colores y de muchas formas y de muchos todos. O sea, en lo que estamos comentando, por ejemplo, un deportista no tiene el mismo cuerpo, un ciclista que un boxeador, para que nos entendamos. Y los dos están sanos y los dos, y lo que dices tú de que a lo mejor la pierna del boxeador puede ser todo el cuerpo entero del ciclista. Pero los dos, si están a gusto con lo que hacen, eso es lo más importante. O sea, a mí hace mucho tiempo también que, obviamente, cuando eres más joven, pues ves a una chica guapa y dices, guau, qué guapa es esta chica. Pero como que tú dices, si es que ya no es importante eso, lo importante es esto, fundamentalmente. Y si el deporte te ayuda a tener esto bien amueblado, pues eso es lo que realmente hace atractivo a una persona. Entonces, por eso quería dejarlo claro con el caso del culturismo, que se centra mucho en la estética, pero que no dejemos de lado, y no sé qué le pasa a mi cámara, no dejemos de lado que personas bonitas hay en todos los sectores y personas feas también hay en todos los sectores. Y no estoy hablando del aspecto físico, sino de todo lo que hay detrás. El mundo del culturismo, en muchas ocasiones, ha tenido mala prensa. ¿A qué crees que se debe? O sea, ¿se le ha merecido? Porque algunas veces se asocia con personas violentas, o con personas, no sé, o no tiene nada que ver. A ver, no tiene nada que ver. Yo creo que los medios de comunicación hoy en día buscan lo más bombo para que se vean, para llamar la atención, no sé, ¿sabes? Entonces, a lo mejor una cosa que haga uno, ya quieren englobar lo demás, es como un boceador. Un boceador no es agresivo, yo he hecho boceo, y yo no soy nada agresiva, no me gustan las peleas, nada. Simplemente, pues probé, porque era un deporte que se hacía, y probé, y me gustó, la verdad. O sea, se aprende muchísimo, ¿ven? Se tiene más paciencia, sabe utilizar más la mente, y la gente cree que, ala, es pegar, pegar. No, no, no. Cada golpe tiene su técnica. Precisamente para no hacer luego daño, para saber cómo pegar. Entonces, claro, si yo ahora, imagínate que una persona de karate o lo que sea, se ha pegado con tal, pero que se pega uno, que hay muchísimas más personas haciéndole a uno, que se le va la olla y se le va la olla. Que a lo mejor es porque haga karate o no haga karate. Que hay muchas personas que a lo mejor practican un deporte de contacto, y como lo están practicando, como que fardean un poquillo de ello, y en plan, no te vas a estar conmigo porque yo hago esto y te puedo hacer esto. Entonces llega alguien y dice, pues venga tal, y ya se ensarzan. Pero para nada son agresivos. De hecho, más bien para mí, por toda la gente que he conocido, o sea, no conozco a ninguno agresivo, pero la gente que he conocido, o sea, cuanto más grande, cuanto más tamaño son, más corazón tienen, créeme. Yo te creo porque yo mido 90 y peso más de 100 kilos, así que te creo, te creo. Efectivamente, y me alegra escucharlo de tu boca porque al final ni el hábito hacia el monje y lo que hemos dicho antes de que personas feas y bonitas te vas a encontrar en todos los sectores y lo que vamos a intentar aquí es que las personas bonitas nos juntemos. Porque ya está el mundo tan lleno de cosas que no molan tanto y gente muy tóxica y gente que no tiene otra cosa mejor que hacer en su vida de meterse con los demás. Entonces, muchas veces, no sé si a ti, porque ya, pues como bien has dicho, estás en una época que has madurado, pero que has sido mucho más joven y que, pues como todos de jóvenes, las opiniones de los demás nos pueden influir y nos pueden hacer sentir bien o sentir mal independientemente de hacer lo que nosotros en ese momento sintamos que tenemos que hacer. Y no sé si ha sido tu caso el decir encima, pues vamos, chica, se mete a este mundo. ¿Has tenido mucha presión social al respecto o has tenido la suerte de vivir en un polo pequeño? Igual a ti está un poco más aislada. No, 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 no. Yo, yo al principio fatal. Yo, es verdad que mi entrenador me dio, me ayudó muchísimo diciéndome en plan tú tienes que ser lo que quieres ser, olvídate de lo que te digan, tal. Y es verdad que es que yo cuando empecé tenía muchas inseguridades en plan, pero por una relación bastante mala en cuanto a temas de pareja. Y es verdad que poquito a poco vas ganando seguridad, no por el tema de físico ni nada. Simplemente, pues eso, no ves, te dicen, es que tal, es que te vas a poner como un hombre, es que te van a salir brazos de camionero, es que mira qué piernas, qué anchas, no sé qué. Vale, pero es que a mí me gusta. O sea, si me gusta, lo voy a hacer yo porque me gusta a mí, no porque ni tú me lo digas, ni porque a ti te deje de gustar. Entonces, yo creo que hay que respetar la singularidad y la individualidad de cada uno, de los gustos de cada uno que tenemos, porque a ti te van a gustar unas cosas que a mí no me van a gustar, pero no por eso tienen que ser tus cosas menos válidas que las mías. Entonces, claro, yo se lo veo ahora, pero con 17 años, pues al principio es verdad, con 16-17 es que me afectaba un poquito más, encima en plena adolescencia. Pero yo es que es verdad que tengo mucha personalidad, o sea, lo que me gusta lo hago. Y lo que no me gusta no lo voy a hacer, aunque me lo impongan, o sea, no lo voy a hacer. Sin embargo, hay gente pues que le falta el apoyo. Yo, por ejemplo, cuando ha venido alguna chica o algún niño joven y tal, que van como más, no sé, como más despacito, ¿sabes? O no voy a hacer esto por si acaso, no sé qué. Yo le animo. Y si le tengo que ayudar, le ayudo. Y hay gente que, ves lo que te he dicho, me ponían más placas, como a ver si no era capaz de cogerse peso. Y encima es que lo cogía. Y es que encima de verdad que ponía más empeño solamente para cogerlo, para decirle, mira, que lo cojo yo y tú no. Y hay mucha diferencia entre el fisioculturismo de hombres y de mujeres, o al final es más, o sea, es prácticamente igual. A ver, eso, las categorías son las mismas en paralela. Se exige más o menos lo mismo en uno que en otro. Es lo que te he dicho, bikini fitness, está menfisi, está el womanfisi, está el menfisi. Uy, perdón. El womanfisi es, no me acuerdo cómo se llama el de los chicos, es como el culturismo, pero se llama grande. Estoy hablando ya de categorías grandes. Y van como más o menos a la par. De hecho, hay categorías de pareja para el chico y la chica hacerlo. ¿Y tu círculo de amistades más cercano? ¿Qué opinas de que te dediques a lo que te dedicas? O sea, ¿está dentro de tu mundo? ¿Están fuera? ¿Hay de todo? Sí, al principio nada más que me apoyó mi madre y mi hermano. Solamente. Nadie más. Bueno, y mi entrenador, claro. Yo, es verdad que yo me veía muy solo al principio, pero es que luego ves, empiezas a competir, empiezas a llevar lo más natural, digamos, en plan sales en el periódico, sales en la tele, empiezas a darlo como más a conocer. Y la gente ya va como evolucionando contigo. Al final, en un pueblo, un pueblo es un pueblo, no es una ciudad. Y siempre va ahí un pasito por detrás que una ciudad. Porque una ciudad hay muchísima más multitud y se ven muchísimas más cosas. Entonces, claro, pues al principio, la primera chica que ha competido aquí, de físico-culturismo, teniendo más abdominales que mucha gente de aquí. Pero no, a ver, son modo chiste. Pero sí, sí, al principio sí. Además que muchas veces te intentan estar como desviada. Como en plan, eso no te sirve para nada. Eso, ¿pa' qué? Si no vas a vivir de ello, ¿pa' qué lo haces? Que estás muy fea. En plan, estás mejor antes. Es que así no le va a gustar a nadie. A esto no le gusta a ningún chico. Si es que a mí me da igual que le guste o no le guste. Yo he tenido parejas y ninguno de mis parejas han estado en el gimnasio. Uno que medio empezó, pero nada. Y son personas normales. Que no son ni culturistas ni nada. O sea, que no... Por ejemplo, en relación a lo que has dicho con lo de los medios de comunicación, al principio se acaban mucho en temas de fotos y tal, porque quedan súper guays y muy guays. El chico y la chica en el gimnasio. Los dos iguales, súper marcados, tal. Ahora, sin embargo, no. Ahora están poniendo o un chico o una chica de gimnasio con un chico o una chica gordito. Porque claro, como ahora está en el auge del día lo de modelo curvy, pues ahora no. Ahora ya eso ya ha pasado. Ahora vamos a echarle aquí qué es la novedad. Vamos a ganar represión en esto, ¿sabes? Claro. Y eso le hace igual. Que al final les importa un huevo lo del físico de cada uno. Lo que quieren es su beneficio particular. Y efectivamente, o sea, las modelos curvy siguen sufriendo discriminación. No digo que no. Pero, de alguna manera, lo que ha pasado toda la vida con ciertas minorías, ¿no? Que de la noche a la mañana, por intereses totalmente ajenos a los que pueda tener esa minoría, ¿no? Porque ya van a dar alguna manera. Se ponen de moda, pero hay que tener en cuenta que las personas no son modas. Las personas son personas. Y que les puede afectar mucho, pues, ciertas, entre comillas, opiniones malintencionadas que realiza la gente. Que yo siempre digo que la gente que te critica y que te va a, pues eso, se mete contigo. Pues, lo que dices tú, ¿no? De que te decían que no le ibas a gustar a ningún chico. De que te ibas a poner como un camionero, etcétera, etcétera. En el fondo, lo que ocultaban eran sus propias inseguridades y sus propios miedos. Y miedo a algo que no entendían. Y que obviamente... Es que luego encima... Digo encima... Dime, 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 dime. Bueno, que si tú, o sea, si tanto, entre comillas, te resaltan lo que ellos consideran defectos, es porque en el fondo les ganas en virtudes. Y porque en eso no te pueden ganar. Entonces, siempre una persona que te va a criticar y que se va a meter contigo, se va a centrar, entre comillas, en defectos, porque te tiene, de alguna manera, envidia y miedo, porque sabe que le ganas en virtudes. Entonces, como que intentan siempre hundirte para decir, no, no. Y que tú necesites hundir a otra persona para sentirte tú bien, habla mucho de la clase de persona que eres. Yo es que creo que la persona que se mete con otra persona o está pendiente de otra persona es porque no es feliz en su vida. Entonces, creo que tiene muchas carencias que debería de corregirse primero para poder hablar de otra persona o dar su opinión mientras que otra persona no te la está pidiendo. Exacto. Que cada uno somos libres de decir las cosas, pero tú puedes pensarla para ti. Si tú eres libre de opinar para ti, pero yo no tengo la necesidad, o ni siquiera me has preguntado, de si yo quiero saber tu opinión. Bueno, a mí me da igual gustar o no gustar, lo que sea, pero si es que me tengo que gustar yo. O sea, si yo quiero estar más delgada, estoy más delgada. Si quiero estar más gordita, estoy más gordita y ya está. Y sin embargo, hoy en día, a ti que te digan gorda, no es tan malo como pasaba hace X tiempo o X años, me da igual. Sin embargo, ahora una persona que es delgadita, porque antes la moda era estar muy delgada, ahora una persona que es delgadita, tú te metes una persona que esté bajita de peso, le empiezas a decir, es que estás anorésica, ya no es que estás delgada, es que estás anorésica. Porque va cambiando la visión de cada persona. Entonces, claro, yo a mí que me digan, estás delgada, a mí no me va a importar, pero que tú me digas, estás anorésica, hostia, que la anorésica es una enfermedad. Yo he trabajado con personas que tenían problemas de alimentación, y precisamente eran niñas de 14 a 16 años que tenían hasta muchas veces problemas de autolisis, que es cuando te cortas, te haces cortes. Entonces, claro, yo hice educación social antes de todo esto. Y estuve trabajando con niñas en el centro de menores y con personas que tenían un tipo de trastorno. Entonces, claro, son cosas muy duras, que tú no sabes cómo esa persona va a achacar tus comentarios o tus opiniones, o de qué manera lo vas a decir. Porque tú puedes decir, oye, mira, estás bien y yo entiendo que tú hagas tus cosas, pero es verdad que con unos kilinos más estás mejor. No es lo mismo que decir, es que ahora estás tísica, porque eso me lo han dicho a mí. Pero si tú no sabes lo que yo estoy haciendo, ¿qué más te da a ti como yo esté? Ahora luego ya compites, ganas, madre, qué cuerpazo, madre, no sé qué, qué bien, cómo puedes, yo no podría hacerlo, no sé qué. Pero si me estabas diciendo hace un mes que estabas tísica, que necesitaba más kilos. Es que eso te pasa, es que pasa, de verdad que pasa. Eso es la hipoclesía también de la gente y lo interesado que pueden llegar a ser, ¿no? Pero es que luego encima hay gente que es que me ha dicho a mí comentarios malos, que hay gente también que te lo hace muy bueno y te anima y todas las cosas, ¿eh? Que también hay que recalcarlo. Pero es que hay gente que te dice cosas que a ti ni te van ni te vienen, pero te las dicen y a lo mejor ese día tienes un día malo y pues ya luego ya las estás como dándole vueltas. Pero que luego se apuntan al gimnasio también y lo peor de todo es que te dicen que qué ejercicio haces para estar como tú. Vaya. Bueno, bueno. Me ha parecido súper interesante cuando has hablado de tu faceta como educadora social. Creo que eso daría para una segunda charla mucho más en profundidad y que posiblemente ayudarías a muchísima gente. Y eso a mí me encanta porque yo admiro muchísimo a las personas que precisamente ayudan, ¿no? A otras personas porque, como hemos mencionado antes, no sé si tú ahora mismo percibes un poco lo mismo que yo, pero no sé qué le ha pasado a la sociedad en general, que hay mucho odio, ¿no? Hay mucha ira, hay mucho mal rollo. Y que haya personas que estén al margen, ¿no? De eso, de la ira y del mal rollo y que se dediquen a ayudar a los demás. Pues a mí es lo que me mola poner en valor. Y la gente que algunas veces piensen que todo es negativo y tal y cual, pues que descubran que hay personas que no son así, ¿no? Y que se dedican a ayudar a los demás y que además algunas veces son personas que en un momento dado lo han pasado por un mal momento. O sea, a mí me ha pasado algo similar, por ejemplo, con el bullying. Y ahora me encanta ayudar a los chavales a evitar situaciones de bullying. Porque eso es algo muy serio y que cada vez, incluso en vez de venir a menos, va a más. Y es consecuencia de esta sociedad que algunas veces va como una locomotora sin frenos, ¿no? Que todo lo queremos súper rápido. Luego enseguida estamos escuchando mensajes de es que hay que ser un tiburón en los negocios, es que soy un hombre hecho a mí mismo, es que no sé qué, ¿no? Pero sí, necesitamos para enojar, reflexionar y creo que testimonios como el tuyo son muy importantes y vamos, o sea, ya te digo que estoy muy contento de haber dado contigo porque me está encantando todo lo que estás diciendo. No sé si quieres agregar alguna cosa más. Pues que cada uno tiene que creer en sí mismo y que intenten hacer oídos sordos porque hay muchas veces, digo intenten porque es que hay muchas veces que es imposible por X mil motivos, pero cada uno tiene que ser lo que quiere ser. Y tú no le vas a gustar a todo el mundo y yo tampoco le voy a gustar a todo el mundo pero es que hay que respetar eso. Para gustos los colores, como se suele decir, ¿no? Y ahora vamos con la última dinámica, que es algo que me divierte y creo que puede ser interesante que es que los invitados dejan una pregunta para el siguiente invitado sin saber quién va a ser, de forma totalmente random y en tu caso te ha dejado una pregunta Vero Besare, que es una chica joven que hace cosplay y hace otras cosas pero fundamentalmente hablamos en su entrevista de cosplay y preguntó, ¿dónde te ves de aquí a cinco años? Pues espero haber conseguido los objetivos que tengo espero tener mi casita y espero pues tener por lo menos la estabilidad emocional que tengo ahora Y ahora llega tu turno de dejar una pregunta para el siguiente invitado o invitada o grupo de personas Que si a día de hoy son felices ¡Ojo! Buena pregunta Me la apunto, ¿eh? Sí, apunta, apunta Y algo que no sabías pero es un poco la trampita rebota, rebote, en tu culo explota Bueno, ¿a día de hoy eres feliz? Sí Eso está muy bien Y ya para ir acabando la entrevista vamos a hablar un poquito de redes sociales si te parece ¿Cómo las trabajas tú? ¿Piensas que soy una parte importante para comunicarnos hoy en día o tampoco las das especial importancia? A ver, sí Creo que hoy en día se mueve todo por redes sociales y creo que igual que hacen mucho daño en muchas ocasiones creo que también daño me refiero que expresan una realidad que no es pero es que hay mucha gente que se lo cree Pues igual que hacen eso creo que también es una herramienta hoy en día súper bien tanto súper buena tanto para los negocios tanto por si tú te quieres dar a conocer como para incluso ayudar a muchas personas de no sé mostrar tu día a día o de contar una historia o incluso de escritura yo por ejemplo sigo a varias páginas que tienen muchos escritos y es verdad que son reflexiones y oye me gusta leerlas lo que pasa es que bueno pues necesitan mucho tiempo y yo por ejemplo a mí me gustaría dedicarles un poquito más de tiempo en cuanto a temas como laboral ¿sabes? como dedicarme un poquito a ellas y tal como un extra aparte de mi trabajo pero es que el tiempo hace es crucial para ello yo por ejemplo ahora me muevo un poquito más por pues no sé siempre he mostrado pues mis entrenamientos las comidas por ejemplo en el periodo de competición me gusta mucho mostrarlo en plan las prendas de ropa como los conjuntos si voy a algún sitio que ahora me muevo un poquito más pues mostrarlo ¿sabes? en plan siempre como pero siempre como de Extremadura como no sé me gusta como darle a conocer a la gente eso que habrá gente que le que lo siga o que no pues vale pero ahora mismo está en tema como como hobby como no sé como me apetece ir a algún sitio pues venga lo muestro ¿sabes? pero no como trabajo a mí me gusta de tu perfil de Instagram por ejemplo que si tú sigues a cualquier entre comillas modelo o fisiculturista o como lo quieras llamar el 99 o 100% de las fotos son de lo divinas y de lo estupendas que son y bueno unos looks que flipas y unas circunstancias que envidias siempre porque viajan a lugares maravillosos y eso es lo que comentábamos antes de que se acaba convirtiendo en algo muy artificial y lo que ves lo que podemos observar en tus redes sociales es que eres bastante natural y que por supuesto que subes cosas de lo que te gusta hacer y de tu especialidad y demás pero como tú bien has dicho pues subes fotos de tu día a día de tus viajes de tu ropa de tus aficiones más allá de lo que podemos considerar tu tu actividad principal y eso está muy bien porque normalizas al deportista ¿no? que muchas veces si si lo vemos todo magnífico corremos el peligro de endiosar a una persona demasiado y y al final eso siempre acaba mal entonces lo podemos de alguna manera mitificar luego vienen también comportamientos por parte de fans que no son del todo apropiados y cosas así ¿no? no sé si si tú es eso lo que pretendes o te sale de forma natural o dices pues quizás sí que me gustaría subir más contenido de otra clase no sé no yo a día de hoy estoy conectada con mis redes sociales la verdad sí yo es que a mí no me gusta aparentar cosas que no que no son o sea lo que ven es lo que hay y por ejemplo yo si he visto de círculos cercanos míos que se dedican a ellos yo los conozco en persona y luego muestran una vida que no que no es a lo mejor no sé estás en pijama y estás maquillada en casa estás maquillada yo no yo estoy con mi moño hecho ¿sabes? y si tengo que hacerme una foto claro si tengo que hacerme una foto con el moño y sin eso pues me lo hago el día que me apetece me lo hago el día que no pues no o yo que sé hay vídeos entrenando yo estoy entrenando en esos vídeos yo mientras que estoy con la serie hay un descanso entre la serie le digo a mi entrenador o a alguien digo grábame y tal y yo estoy entrenando de verdad y me vas a ver sin maquillar o pues con los pelos a los afros como yo digo pero yo no no las chicas estas de fitness por ejemplo que las ve súper guay con el aceite echado porque brilla ¿cómo me voy a echar yo aceite en un gimnasio para entrenar? o sea es que no es real no es real y sin embargo parece que es real tú no vas al gimnasio maquillar otra cosa es que estés trabajando vayas maquillar el trabajo y no te lo quites hasta que vayas a casa porque vas directa del trabajo eso puede ser yo no te digo que no porque yo lo he hecho también pero yo no sé o vas a la última moda yo no yo me cojo un pantalón del chándal y voy para allá ¿sabes? es que no hace falta lo que están formando ahora en las redes sociales como tanto tienes tanto vale y no es así claro en tu en tu mundo hay mucho postureo sí pero en todo yo creo que ya voy en día ya en todo ¿y has encontrado buenos amigos en el mundo del culturismo? sí de hecho uno de ellos te lo voy a recomendar luego para que le entrevistes perfecto pues justo eso es lo que toca ahora las recomendaciones porque vamos ya has visto que se nos pasa volando la charla yo estaría mucho más tiempo hablando contigo sin duda pero entiendo también que tienes más cosas que hacer en tu vida y esas cosas y aparte los chavales también que vean este vídeo pues yo entiendo que lo verán a cachitos o lo verán del tirón como quieran verlo que para eso es libre de darle al click pues eso coméntanos a quién nos vas a recomendar que yo intentaré traerlos al canal y si no podemos por cualquier cosa pues esa promoción que se llevan pues una de ellas es a woman physics que es de aquí de Extremadura también se llama Laura Herrero ella por ejemplo es culturista creo que es la única de Extremadura y de las muy poquitas de España que ahora ha quedado campeona de España precisamente y creo que se lo merece mucho porque es una de las amigas que me llevo y me encantó conocerla y luego otra de ellas es una chica que me marcó también mucho es también de este mundillo pero ahora mismo pues no está compitiendo pero ha sido también campeona de Cancún y campeona de España creo que es la perfección en persona aunque he hablado antes de perfección pero creo que es perfecta en plan por dentro es muy pura y por fuera es un bellezón que se llama Liz Sánchez Liz con Y y y digamos si se si le llega a hacer la entrevista a ella dale un abrazo enorme de mi parte bueno luego me pasas también sus perfiles para que las podamos contactar y demás y nada agradecerte como he dicho al principio tu buen rollo tu disponibilidad que nos hayas ayudado a entender más el mundo del fisiculturismo que creo que es un mundo que al público en general le es todavía bastante ajeno y que luego ya una vez que lo conozcas ya puedes decidir si te gusta más si te gusta menos etcétera pero creo que siempre es muy interesante y que siempre nos aporta mucho al conocimiento conocer nunca mejor dicho pues eso diferentes ambientes diferentes modos de vida también como hemos comentado antes y que en tu caso pues creo que te ayuda un montón en tu día a día no solo en tu faceta de salud y de deporte que está por supuesto sobreentendida sino ya en cosas que a lo mejor a priori no tenían nada que ver con eso pero que también siempre nuestras inquietudes nuestros hobbies nuestras cualidades nos aportan entonces pues eso darte las gracias y si quieres decir algo a los chavales y a las chavalas que han llegado hasta este momento en el vídeo creo que este es el mejor momento pues que sean siempre ellos y que no se dejen influenciar nunca por nadie tienen que ser ellos ellos y que vean lo que ellos quieren realmente pues lo dicho que espero que te lo hayas pasado genial que has estado a gusto y nada que estás invitada a bajarte cuando quieras por el canal que te recibo con los brazos abiertos en mi comunidad que ya sabes que somos también un poco frikis pero sobre todo de de gente que valora el arte que valora el buen rollo y creo que que esos son características que tú también tienes así que Marta bienvenida y a vosotros chavales si os ha gustado esta entrevista y queréis más más deportistas más artistas más de todo ya sabéis lo que tenéis que hacer dejad un buen like suscribiros si no lo estáis no olvidad de activar la campanita para estar notificado de todo lo que subo y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau